Vengo a ver una linda morena Que me trae arrastrando los pasos Ella puede curar esta pena Con tenerla un momento en mis brazos Sé muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí, que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores Firmaría su sentencia de muerte Me traes arrastrando los pasos Y gastando los de besos Se muy bien que sus padres se oponen A que sigan nuestras relaciones Que se opongan a mí, que me importa Yo he de ser dueño de sus amores Si alguien quiere robar sus amores Ya sería su destino y su suerte Quien se atreva a cortar esas flores Firmaría su sentencia de muerte S.O.A.L.E. S.O.A.L.E. S.O.A.L.E S.O.A.L.E No me canso de contemplar tu retrato Me imagino que te tengo aquí conmigo Y es por eso que lo beso a cada rato De ese modo siento un poquito de alivio Por las noches cuando duermo veo tu imagen Y en mis sueños tu te me desapareces Me despierto siempre te busco a mi lado Y mi angustia y mi pasión mas y mas crece Donde quiera que te encuentres vida mía Nunca olvides que mi amor te esta esperando Que aunque lejos tu te encuentres todavía Que regreses mi alma ya lo esta deseando Para que veas cuanto te quiero chiquitita No hay consuelo para mi si tu no estas Y mis días son tenebrosos y sombríos No soporto ya esta inmensa soledad Por favor regresa ya dulce amor mio Por las noches cuando duermo veo tu imagen Y en mis sueños tu te me desapareces Me despierto y siempre te busco a mi lado Y mi angustia y mi pasión mas y mas crece Donde quiera que te encuentres vida mía Nunca olvides que mi amor te esta esperando Que aunque lejos tu te encuentres todavía Que regreses mi alma ya lo esta deseando Que regreses mi alma ya lo esta deseando Las cosas sucedieron inesperadamente Caprichos del destino que tenian que pasar Se unieron nuestras vidas con un amor inmenso Que pocos en el mundo se lo han podido dar Cruzamos las miradas tan solo un instante Con eso fue bastante para poder traer Que estabamos marcados el uno para el otro Y que ese gran momento tenia que suceder Sin preguntarme nada Me diste tus caricias Sin pedir nada a cambio Tu te entregaste a mi Yo era desconocido Ladrante tu cariño Pero me he dado cuenta Que te amo solo a ti Cuando el amor es grande Nos sobran las palabras O el caso de nosotros Y de otros muchos mas Que se han enamorado Que se han enamorado Hacia primera vista Que se han jurado amarte Hasta la eternidad Cruzamos las miradas Tan solo un instante Con eso fue bastante para poder saber Que estabamos marcados el uno para el otro Y que ese gran momento tenia que suceder Sin preguntarme nada Salud Y queрут La Fuente Y que Affordable Y que timer Cdejuno אס Te fuiste de mí Dejando mi pecho Roto en mil pedazos Y herido el corazón No te importó mi llanto No te importó el cariño Y aquel amor tan grande Que Dios nos regaló Dejaste mi vida Llorando un mar de penas Tristezas y amarguras Por tu maldito amor Hoy quieres regresar ¿Y ahora para qué? La herida ya ha sanado Mi pecho te ha olvidado Ya tengo otro querer No quiero que regreses No quiero verte más Tú para mí no existes Tú para mí estás muerta No vuelvas nunca más Tú te lo ganaste sin grata Dejaste mi vida Llorando un mar de penas Tristezas y amarguras Por tu maldito amor Hoy quieres regresar Hoy quieres regresar ¿Y ahora para qué? La herida ya ha sanado Mi pecho te ha olvidado Ya tengo otro querer No quiero que regreses No quiero verte más Tú para mí no existes Tú para mí estás muerta No vuelvas nunca más No quiero que regreses Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar, importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida Te quiero de la vida, si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte, grita mi corazón Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el retoño de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y como siempre Así te quiero yo, y de tanto quererte Mi corazón Mi corazón Me dicen el mal nacido, lo dicen de pura envidia Yo no ando con medias copas, bien llenas que me las sirvan Al que no le gusta el gusto, no sabe gozar la vida Hay mujeres que me odian, porque no les echo un lazo Pues yo no soy adivino, para que les haga caso Si quieren tener la dicha, las espero aquí en mis brazos El rico que me presume, me lo paso por abajo No sabe gozar la vida, se la pasa trabajando Mientras yo me ando paseando, para arriba y para abajo Y échenle mi llante Me gusta el vino y las flores, ciudades y rancherías Mujeres de las mejores, que a nadie le tengo envidia Como no me falta nada, todo tengo en esta vida Y digo que tengo todo, aunque vivo en la pobreza Para ser feliz en la vida, no necesito riqueza Con lo que tengo me basta, lo demás no me interesa El rico que me presume, me lo paso por abajo No sabe gozar la vida, se la pasa trabajando Mientras yo me ando paseando, para arriba y para abajo Mientras yo me ando paseando, me lo paso por abajo Mientras yo me ando paseando, me lo paso por abajo Eres lo que tanto esperaba Lo que mucho deseaba, estar cerca de ti Siempre esperé ese momento Y hoy que cerca te tengo, me siento muy feliz Nunca dejaré de quererte Y si viene la muerte Que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte Y si viene la muerte Que nos lleve a los dos Siempre te querré con el alma Y te pido, ten calma Nunca te olvidaré Eres lo que yo había soñado Y hoy que estás a mi lado Nunca daño te haré Nunca dejaré de quererte Y si viene la muerte Que nos lleve a los dos Nunca dejaré de quererte Y si viene la muerte Que nos lleve a los dos Que nos lleve a los dos Que nos lleve a los dos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices Nuestros corazones se reclaman Sobre todo lo imposible Otro es el dueño de tu vida Y no puedo hablarte Por la forma con la que me miras Hoy por ti celoso estás Ahora se prohíbe que me hables Que me mires Que ya dejes mi amistad Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices Nunca ya Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices Que no pueden ser felices Nuestros corazones se reclaman Sobre todo lo imposible Otro es el dueño de tu vida Y no puedo hablarte Por la forma con la que me miras Hoy por ti celoso estás Hoy por ti celoso estás Ahora se prohíben que me hables Que me mires Que ya dejes mi amistad Somos dos rivales Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices Nunca ya Amor mío Aunque lo nuestro sea prohibido Cuando escuches mi canción Recuerda que siempre Siempre te amaré Ahora se prohíben que me hables Ahora se prohíben que me hables Que me mires Que ya dejes mi amistad Somos dos rivales que se aman Que no pueden ser felices Nunca ya Ahora se prohíben que me hables Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi amor, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Eso y más Y las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Dulce amor Dulce amor que llegaste a mi como tiempo nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más Y las cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más Dulce amor que llegaste a mi como tiempo nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo ¡Junce amor que llegue el tiempo que llegue el tiempo! Recuerda que aunque te vayas no eres libre No salta nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón No sé si te hijo yo, la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja Y en vez de evitar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando Que me equivoque como y cuando En cada tres palabras digo tu nombre Y es que te amo tanto y no imaginas cuánto ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame tu beso al despertar ¿Qué más te da? 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 Te das sin y la agud mano ¿Qué más te da? Lo ever se da? Música Te quiero, vida mía, vida mía, yo te quiero Te quiero, vida mía, vida mía, yo te quiero Música 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 Te quiero, vida mía, vida mía, yo te quiero Te quiero, vida mía, vida mía, yo te quiero Música Por ustedes, brillantes, musical Ritmo que yo les traigo es para bailarlo, pa' disfrutarlo con mucho amor Vamos, vamos todos, la fiesta hay que disfrutar Vamos, vamos todos, la fiesta hay que disfrutar Vamos, mi nena linda, chiquilla, hermosa, contigo, pero quiero bailar Tú eres el motivo que alegra mi corazón Tú eres el motivo que alegra mi corazón Hay que gozar la vida, el tiempo se pasa, ya no regresa Hay que olvidar las penas, dejando atrás toda la tristeza Hay que gozar la vida, el tiempo se pasa, ya no regresa Hay que olvidar las penas, dejando atrás toda la tristeza Saludos para mis hermanos Macho, Beto y Layo Allá en la Unión Americana Música Ritmo que yo les traigo es para bailarlo, pa' disfrutarlo con mucho amor Vamos, vamos todos, la fiesta hay que disfrutar Vamos, vamos todos, la fiesta hay que disfrutar Vamos, mi nena linda, chiquilla, hermosa, contigo, pero quiero bailar Tú eres el motivo que alegra mi corazón Tú eres el motivo que alegra mi corazón Hay que gozar la vida, el tiempo se pasa, ya no regresa Hay que olvidar las penas, dejando atrás toda la tristeza Hay que gozar la vida, el tiempo se pasa, ya no regresa Hay que olvidar las penas, dejando atrás toda la tristeza Hala, la tristeza Hay que olvidar las penas, dejando atrás toda la tristeza